Cris Pérez fue el gran amor de Selena Quintanilla, con quien ella tuvo un matrimonio de tres años. A pesar del tiempo transcurrido de la muerte de ella, él se ha abierto al público en algunas ocasiones para expresar lo presente que está ella aún en su vida y que aún atesora el recuerdo de la cantante. Hay personas a quienes he leído o escuchado decir que 27 años son mucho tiempo y que él ya superó todo, que ya no la ama, que solamente le quedó un bonito recuerdo y que él solo usa el recuerdo de ella para seguir vigente. Me parece un juicio muy cruel, ya que no ha tenido que pasar lo que pasó él. Jamás se ha asumido que el guitarrista después de tantos años aún esté hundido en depresión. En la pérdida de un gran amor, la recuperación nunca es absoluta. Puedes tener tiempo de avance, sentirte recuperado, pero de repente puede haber un sueño mientras duermas, que se sienta tan real, que te estropee la recuperación que llevas y sentir que acabas de perder a ese amor tan especial, aunque hayan pasado varios años. O también puedes sentir que te enamoras de nuevo de alguien más y en el momento en que te decepciones de esa nueva relación, empezar con comparaciones y con eso intensificarse tu sentimiento de ese amor que ya no está en este plano terrenal. Es decir, siempre existiendo un punto de retorno, algo que te hace sentir que es imposible superar del todo a ese ser tan especial. Aquí te traigo algunas conmovedoras palabras que Cris expresó después de la muerte de su gran amor, Selena. Estas palabras las extraje de diferentes partes, de su libro llamado Para Selena con Amor, de entrevistas que he visto, de publicaciones que él ha hecho. Oía las canciones del álbum en inglés de Selena a donde quiera que fuera, y era una tortura. Cada vez que oía la voz de Selena en la radio, tenía que cambiar de emisora. Si oía una de sus canciones en un restaurante, no me salía porque no quería dar ese espectáculo, pero pretendía no escucharla. Ver el video musical de I Could Fall In Love, una de las canciones más exitosas del álbum en inglés de Selena, era aún peor. Era como abrir de nuevo todas las heridas. Me costó más de un año salir de esa trincherada desesperación. Por mucho tiempo mantuve todo lo que había en la casa tal como estaba, incluyendo todas las cosas de Selena, pero poco a poco comencé a guardar algunas. Había días en los que pasar cerca de esos objetos me hace sentir bien, porque me traían tantos y maravillosos recuerdos de Selena. Sin embargo, en otras ocasiones veía algo que le había pertenecido a ella, y entraba en una depresión que duraba varios días. Tenía que encontrar alguna forma de seguir adelante. En 1998 formé la banda La Cris Pérez Band. La canción Best I Can mostraba gran parte del sufrimiento por el que estaba pasando y de mi lucha por continuar con mi vida. Recuerdo haber estado en la sala cuando la escribí, Nunca me di realmente cuenta de la cantidad de cosas que Selena tenía que hacer simultáneamente ni de lo valiente que era, hasta que empecé a salir de gira. Viviría y trabajaría de una forma que Selena habría estado orgullosa de mí. Mi vida continúa. Más que nada estoy agradecido con Selena por haberme enseñado el significado del amor. Tuve la suerte de volverme a casar y tener hijos. Habría querido tener una familia con Selena, como siempre lo planeamos. Sin embargo, sé que fue Selena quien hizo esto posible para mí. Me mostró cómo bajar la guardia y abrazar la vida. Solo después de que me casé con Selena, abrí realmente mi corazón. Ahora, cada vez que puedo, le digo a mis amigos y miembros de mi familia que los amo, porque sé que puede no haber otro mañana con esas personas que quiero tanto. Sé que si Selena estuviera aquí, me diría que me ama y que no me preocupe porque volveré a verla un día. Selena, sigo soñando contigo. Siempre he vivido sin mirar hacia atrás y en ese momento me concentré en algo concreto, que era vivir la vida sin su presencia. El último recuerdo que tengo es su rostro con esa enorme sonrisa que tenía. Por eso, cada vez que escucho uno de sus discos en la radio, puedo verla como si estuviera sonriendo de nuevo. Cuando me volví a casar, estaba tratando de restar la importancia a la muerte de Selena en mi vida. Querido pasado, gracias por todas las lecciones. Querido futuro, estoy listo. Guau, ojalá todos los fans de Selena pudieran haber recibido el paquete que acabo de recibir de MAC Cosmetic Selena Collection. Mientras abría la caja, podía imaginarla volviéndose loca con esa increíble sonrisa suya y diciendo, ¡Esto es increíble! Estoy tan orgulloso de todo lo que todavía haces y de todo lo que representas. A veces veo fotos como esta y muy rápido pienso para mí mismo, ¿cuándo fue eso? Luego recuerdo que la foto no es real. Aquí hay una explosión de pasado. Selena tomó esa foto. De izquierda a derecha, Tyler, Winnie y yo. En 1993, yo tenía 24 y ella 23. Ok, mis matemáticas estaban apagadas. Ella tenía 22 y yo 23. Y yo tenía 24 y yo. Gracias por ver el video.